La campaña, porque ahora todos copian la campaña, todos hacen campaña, y ahora estaban haciendo campaña en la tarde de hoy contra nada más y nada menos que Furia. Sabrina e Isabel, las dos grandes contrincantes de Furia, estaban haciendo la campaña contra ella, mirá. Voten a Juliana al número y a la descripción que dice abajo en pantalla. No hacen nada, nada, no voten la violencia o voten la violencia. Hashtag, basta de violencia, votá Juliana al número y a la descripción de pantalla. Es agresiva, mala persona, no hace nada, no colabora. No colabora, no activa anuncios, no hace nada dicen. Campaña contra Furia de parte de Isabel y de Sabrina. Tenemos siete nominados, gente que, a ver, me van a tener que ayudar. Lisandro y Isabel, no, viste, ya arranqué mal. Lisandro, Sabrina, Juliana, Catalina. Voy a buscar el machete, voy a buscar el machete. Acá lo tengo, el machete acá, no, no, no. ¿Tenemos la imagen? Sí, tenemos la imagen, pero mirá, es un golazo. Williams, Carla, Lisandro, siete. Siete en placa, Juliana, Florencia, Williams, Carla, Sabrina, Lisandro, Catalina. ¿Quién abandonará la casa más famosa del mundo? ¿Quién se irá? ¿Quién se irá? Y la otra campaña, la más inesperada, fue la de Furia. Pero porque no estaba haciendo campaña, al igual que Sabrina, para que se vaya, Sabrina. Sino que estaba haciendo campaña, atención, ¿para qué? Para que se quede Sabrina. Mirá, te lo muestro ahora, este, la campaña menos esperada. ¿Fuego? Sí. Sabrina se queda una semana más. Una semana, ¿eh? Después vemos quién divertimos también. Seguro que también me sacan los votos de nuevo. Acá no se va ninguna mujer. Este, el hermano tiene que ser de culo, nada más. Y chica bonita. Es un modelo, ¿qué? Curvy. Más que un modelo curvy, tenés el... El pasador de la curvy, curvy. Hijo de culo, se está tirando. Una es una cotorra. Había una cotorra. Ahí veíamos la campaña menos esperada, pidiendo que se quede un poquito más. Que Sabrina se quede un poquito más en la casa. Al menos una semana más pidió, por ahora. Ahora, recordemos que está muy... La novia de Williams y la novia de Manzana, en el Instagram de Williams y de Manzana, están pidiendo Carla al 9009, ¿eh? Guarda que Manzana tiene muchos seguidores en las redes sociales, así que atención con eso, atención con eso. Le muestro el momento triste de la tarde, hubo muchos momentos divertidos, graciosos, pero también hubo uno triste de Flor, que se quebró, que dijo que no se puede integrar, que se siente incómoda. Y así se lo contaba a Martín. Atención, aquí se lo contaba a Martín y a Bautista. La escuchamos. Yo veo que, obviamente, caí en placa, pero yo en ningún momento consideré, tipo, o me hablo con ustedes o me hablo con las pibas. O sea, después vos, en líneas generales, tendrás más afinidad con otros que... pero yo no voy a dejar de ser persona por un juego. ¿Vas a pensar que va a pensar cada uno por cada cosa que haces? Sí, no, estamos en una... Cuando te atacan o como te señalan con el dedo, ahí te afectan. Que yo siento que en la vida no soy así. Que se esté mostrando una imagen que no soy. Esta cosa de que, tipo, llevas a un lugar y se callan. Y todas esas cosas se ven, boludo, y a mí me pone... me hace mierda eso, ¿viste? Hasta donde hacías, hasta donde también uno te hace la cabeza un poco. Es que yo me... me hace mierda. Sí, sí. ¿Entendés? La cosa es que si te pones a pensar, no te vas a... no vas a estar bien. O sea... A mí me angustian, boludo. Y yo sola ya... obviamente me angustio, ¿entendés? Porque intenta integrarme, pero es re difícil, boludo. Tampoco creo eso. ¿Eh? Que te tenga que quedar sola. Y es que yo tampoco lo creo así, pero... Pero también te lo aferrate a la gente con la que no sientas eso. Y ir pensando en qué piensa el otro. Pensar vos. Porque en definitiva también el otro quiere que hagas cosas para... A mí lo que me da bronca es esa cosa de todo el tiempo estar pasándola mal. Y hacerlo, y sé vos. Eso me da... Hay que responder a nadie acá. Sos vos y sos vos, listo. Sí, sí. Pero acá adentro estamos conviviendo y es re difícil esa parte. Es verdad, sí. Entonces, posta me cuesta mucho. Bien. Y eso capaz que me hace temblequear todo el tiempo, ¿entendés? Evidentemente no le dio mal el juego, o la casa, o las sensaciones que tenía Flor. Porque claro, sí, es real que recibió muchos votos. 21 votos recibió. De solo 18 participantes. Muchísimos. Muchísimos. Florencia por esto de que está con los dos grupos y se puso muy triste respecto a esto. Veremos si fue estrategia, como para decir, bueno, doy lástima en el afuera, doy lástima a los chicos, me quedo. Ok, pero es una placa muy grande que no se sabe quién va a ir. Solo hay una persona. En realidad, un animal que se llama Frida. Que ya adivinó la semana pasada en nuestro canal quién se iba. Adivinó Axel. Y mañana vamos a realizar el próximo video con Frida que es como el pulpo Paul. Le pone la comida con el nombre y ella va a comer quien cree que se va a ir. Que realmente es así. Manzana fue secuestrado por Furia. Estre no lo había mostrado en el otro. Manzana secuestrado por Furia. Mirá. No lo saqué. ¿La cara? Sí. No te atrevas, Koku. No te atrevas, Koku. ¿Sabés qué? Lo tengo acá. No, no, no. Koku, ya sabés. Escuchame. Si no haces lo que tenés que hacer, disparo. Escuchame. Escuchame. Pobrecita. Manzana es bueno cuando te mirás. Tengo el corazón con agujerito. Pobre manzana que lo habían secuestrado ahí a cambio de votos. Parecía que era el juego con Furia que simulaba ahí que lo secuestraba. Manzana que le seguía el juego, miraba la cámara. Fue un momento divertido. En la tarde de hoy, muchos momentos divertidos, más allá de los momentos y gritos tensos que hubo anoche. Oh, el comentario de Furia contra el chino de Marvel y no sé qué más. Lo vemos. No, mirá este pibe, boludo. Baja el rating. Gracias, el niño que le sacaron el liderazgo. ¿Vos te parece que me iba a liderar un pibe gala de Galaxy de Marvel? Mirá cómo está a punto, Julio. Tener un líder que vale de pelo. Igual no le sacaron el liderazgo, le sacaron una potestad. Le sacaron el liderazgo la semana que viene. No puede jugar. Ah, eso está buenísimo. Entonces se lo puede votar. Igual, igual. Guarda con ese comentario de Carla, ¿eh? Entonces se lo puede votar, dijo. No sé, no sé, porque está muy estricta la producción en estos últimos días. Bueno, sí. La producción es capaz de decir que el comentario de Carla es complot en este momento. Porque buscan hasta lo más mínimo. El pelo al huevo. El pelo al huevo le buscan. No, boludo. O sea, la única cosa que la escuché hablar es del ex. De que... Todo el tiempo. De que es tóxica. ¿Vos sabías que encerró un tipo en la casa para que no se fuera? Sí, sí, sí. Está loca. Se inyecta cada tres meses el urónico en la boca para tener la boca de cuajo que tiene. Pero de un momento la escuché hablar... De que cuente algo de ella, ¿viste? Es como que... ¿Qué hablas de sacar el cuero? De cómo hacer mierda a uno, cómo hacer mierda a otro.